Desde el principio creaste para mí, todo un paraíso con tus manos. En el próximo programa de Tu Conexión, aquí y ahora, tenemos como invitado al salmista Jack Astrudíos, pero estamos acompañados en esta hermosa entrevista con el pastor Jochi Parra. Así es mi gente, no te puedes perder nuestro próximo programa, donde nuestro invitado, el salmista, va a estar hablando de su vida, su ministerio y su testimonio. No te lo puedes perder. ¡Gracias!